Bien mis amigos, vamos a continuar con la música superior de Sinaloa Nos están pidiendo Saúl, Román Iriarte, viejón, ¿lamentamos o qué? Y sale, y sale, la complacemos con gusto cariño, compá Claro que la vamos a tocar, a la una, a la dos y a las tres, ¡inice! Yo lo vivía jamás solo, cabalgaba por la muerte, iba a vengar en su familia De verdad o no, pero sin suerte Yo sé bien que hay gente mala, mis ojos no presenciaron Por no poder apresarlo Su familia le mataron Un chamaco de diez años Quiso salir, avisar y lo escribieron a tiro Como si fuera el maleante Cuando llego a Cartagena Fue mirar al comandante Mi nombre es Román Iriarte Supe que ayer fue a buscarme Para usted, señor Iriarte En que podemos servirle Usted ya no sirve a nadie Porque ahorita va a morirse Le dio dieciocho balazos Así le arrancó la vida Después mató a tres agentes Al entrar en Barranquilla Que Román también murió Su pistola Él murió Pero murió Fue sonriente A su familia Vengo No, que no Y quedamos Y seguimos con esta misma canción Super